Estamos en el Punto Verde, ubicado en Cerro Colorado 5051, donde reciben un montón de elementos para reciclar. Desde botellas plásticas, artículos electrónicos, incluso muebles. Ustedes pueden venir hasta acá, hasta el Punto Verde, y hacer entrega de estos artículos para reciclar. Una de las novedades son los textos escolares y los libros que reciben aquí en el Punto Verde y que son donados a distintas escuelas. Vamos a mostrarles cómo funciona este sistema. Es muy fácil. Hay dos contenedores, uno para textos escolares y otro para libros. Y es así de simple. Ya lo saben, si quieren contribuir con el medio ambiente, vengan hasta el Punto Verde, aquí en Las Condes.